¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days! Y pues, vamos a actualizar el tier list de armas únicas, que ya tocaba, ya tocaba, además por esta semana de preaniversario, porque es la última semana, ya saben, antes del aniversario, estoy actualizando todo, estoy haciendo vídeos que me había olvidado de hacer, o me había olvidado de actualizar, y pues ahora le tocó el turno a las armas únicas, ayer fueron las ultis 3, ahora las armas únicas, y pues ya saben. Ahora, aparte de eso, les tengo que decir que como ayer les dije, que puede que metan el templo número 6, tanto para las ultis 3, como para las armas únicas. En este caso, si meten el templo 6 para las armas únicas, se va a mantener un poco, aunque algunas armas cambian, Así como las armas, pues, de la arena, las armas de Axis, cuando las suben al templo 6, o cuando las suben a la evolución 6, o al nivel 6, cambian un poquito. Estas también tienden a cambiar un poco, no es tanta la diferencia con las armas, por ejemplo, de la arena o las Axis, que sí cambian un montón, pero pues eso, se nota la diferencia, se nota el downgrade que tienen ahora mismo con respecto a las armas tanto Axis como de la arena, porque en sí, en estadísticas, no están tan bien, ya cuando venga el más 6, pues van a ver que lo que más se va a llevar son estas armas, y los de la arena o las de Axis no se van a tomar en cuenta mucho que digamos. Bueno, vamos a empezar esto de una vez, ya saben, es mi opinión, y ya está, empezamos. Empezamos con la arma, o con el arma de Amy. Bueno, el arma de Amy está muy bien, está muy bien. He de decirles también otra cosa, antes de empezar, ahora que me estoy recordando, que este tier se basa en lo buenas que son las armas, y aparte de eso, en la utilidad de los personajes que lo portan. Por ejemplo, el arma de Daz puede ser increíble, lo puede volver increíble, pero como Daz no se usa, y nunca se va a usar, pues eso, va a estar en tier de... ya, se los voy a adelantar, es un spoiler, como tal. Bueno, ahora sí, prosigo. El arma de Amy lo que hace es que le da 10% de daño mágico neutro, y aparte es un 5% de porcentaje de curación. Es un muy buen arma, pero que no se usa, ya que la Amy que más se usa, que es la de Arabia, que es de oscuridad, lleva el cetro de oscuridad, el elemental al más 6. Por ende, pues está muy bien su arma, ya veremos si al más 6 se vuelve mejor. Cuando sale al más 6, puede que lo actualice también un poco más, ya lo veremos. Pues eso, puede que se lleve mucho cuando venga el más 6, cosa que podrías poner este arma y sus miembros de ataque para Amy, y sería un buen personaje, ¿no? La vamos a dejar en tier B de momento. El arma de Aqua, el arma de Aqua es un arma que no se va a llevar, no se va a llevar, nos da daño neutro y aparte de eso, daño de luz. Y spoiler, la Aqua aventurera legendaria es de agua, es de agua, y pues no va a llevar su propia arma. Eso sí, vale la pena subirle a full templos a Aqua, porque como sabrán, pues subirle templos a los personajes, al menos de armas, nos da estadística. Por ende, si tu Aqua tiene subida o la tiene subida a full templos, va a tener más estadísticas de alguien que no tenga la Aqua, por ejemplo, subida todos sus templos de las armas. Por ende, pues si quieres que tu Aqua pegue más, aunque no uses este cetro, pues subele los templos a full. No se usa, como les he dicho, va a estar en tier B. Se usa con unas versiones de Aqua, en específico con la Aqua Estia, que es la Aqua de la colaboración, y nada más. Pasamos al arma de Arue, que Arue está muy bien su arma, sirve para la mejor Arue, que es la Arue de oscuridad, y ya. 7% de daño neutro más 7% de daño de oscuridad, que sería un 14%, que está muy, muy bien para Arue. Vamos con el arma de Cecil. El arma de Cecil tampoco se va a usar de momento, va a pasar como que un año y medio para que se use, ya que no está la carta de Cecil que puede usar esta arma. Está, por ejemplo, de momento la Cecil San Valentín, pero es mejor llevarla con el cetro a más 6 de agua, que también es el cetro que va a aportar la Aqua Aventura Legendaria. Pero bueno, el arma de Cecil de momento no se va a usar, está más para allá que para acá. Vamos con el arma de Cielo, y el arma de Cielo sí está muy bien. Cielo no se ve mucho en la arena, pero sí se ve en las Dungeons. Es muy útil en las Dungeons, porque cura con su Ultimate, y aparte de eso pone buffos. Y esta arma lo que hace es que la vuelve un poquito más tanque. Nos da daño neutro, daño mágico neutro, un 10%, y aparte de eso nos da un 5% de resistencia al daño físico. Por ende, con eso se vuelve un poco más tanque, y pues puede aguantar las arremetidas de los enemigos. Está muy bien esta arma. Tierra o Tierra, se usa más que el de Amy y el de Aqua, la verdad, porque no tiene un modificador que digas, ah, este, o un condicionante, ¿no? Pueden llevarlo todo a las cielos, literal. El arma de Chris. El arma de Chris es muy buen arma. No lo pondría en ese, pero es que en ese va a estar un arma que vuelve al personaje rotísimo, y que sigue siendo así. Incluso van a estar dos armas ahí, ya van a ver cuáles. Bueno, el arma de Cecil está... El arma de Chris. ¿Por qué esto puede ser un de Cecil? El arma de Chris es muy buen arma, porque lo que hace es que nos da un 8% de daño físico de base, y si el enemigo tiene un debufo, nos da un 13% al momento de atacar, ¿no? Por ende, pues vas a pegar más. Está muy bien, ya que algunas Chris se aplican debufos, aunque la propia Chris aplica un debufo con su ultimate, que es el debufo de bajar tres barras de speed. Y aparte de eso, va a servir mucho para la Chris más fuerte, entre comillas, la que viene próximamente, que es la Chris Ninja. Aunque también para la Chris Aventuría Legendaria sirve mucho esta daga, pre-armas alma 7, ¿no? Pre-armas alma 7 se usa mucho con su propia daga. Está muy bien, la daga de Chris la vamos a dejar ahí. Pasamos al arma de Darnes. Y lo mismo les digo, o sea, no es tan útil este arma, porque la Darnes Aventuría Legendaria se va a llevar con Chunchumaru, pero sí es útil para la Dungeon y eso, si es que quieres que tu Darnes aguante un poquito más. Aunque, ya les dije, no importa que no les sirva Darnes, le tienen que subir los templos si es que quieren que su Darnes esté al máximo, que tenga todos los stats posibles para que pueda hacer todo el daño suficiente y pueda tanquear mucho mejor a otros personajes o a otros bosses, ¿no? Está muy bien su espada, pero como les dije, se lleva a Chunchumaru con la mejor Darnes del juego, que es la Aventuría Legendaria. Lo que hace es que nos da 7%, no, 5% de resistencia al daño físico y al daño mágico y ya está, o 7%, 7% creo, a ambos daños y ya está, eso es todo. Está muy bien el arma, pero pues no se usa, como les he dicho, se usa Chunchumaru en Darnes. ¿Chunchumaru en Darnes? Sí. Pasamos al arma de Daz, y el arma de Daz, pues eso, es un meme, por ser Daz, pero aún así no se usa. Lo que hace es que nos da más ataque cuando nuestra vida está por debajo del 50%, pero como es Daz, no se usa y eso no interesa y va a estar en tierde. Y ya está. Y ya está. Pasamos al arma de Erika, y el arma de Erika es muy buen arma. Es muy buen arma, porque lo que, aunque ahora sí se está viendo un poquito de Erika, y vale la pena subirle, porque ha salido hace poquito la Erika, por ejemplo, la Erika de verano, que es muy buena unidad en agua, y hace muy buena combinación con la Aventuría Legendaria. Este arma es muy buena porque nos da más ataque cuando la vida de Erika está por arriba del 70%. En este caso, pasa de un 8% base, que nos da cuando pegamos ataques físicos, a un 13% de ataque, si tenemos la barra de salud, por arriba del 70%. Está muy bien, está muy bien. Ya va a subir esos multiplicadores cuando venga el más 6. Pasamos ya al siguiente personaje, y en este caso es Iris. El arma Iris es buena, es muy buena. Es como el arma de Megumin, pero que le da un poquito más de stats, algo así. El arma de Megumin, por ejemplo, lo que hace es que te da solo daño en la Ultimate, y ya está. Pero el arma de Iris nos da mixto, por eso se podría decir. Nos da un 8% de ataque cuando realizamos ataques físicos, y un 7% cuando estamos haciendo la Super. En total, pues cuando estés haciendo tu Super, sería un 15% de ataque, ¿no? Y ya está. Vamos a poner el arma esta en Tier. Se está llevando mucho Iris de cuarto. La puedo dejar en Tier, la verdad. La puedo dejar en Tier. La puedo dejar en Tier porque está bien también este arma. Está muy, muy bien. ¡Chunchunmaru! Arriba. Sé que en el Tier anterior, el arma de Kazuma no valía la pena, porque no estaba la ulti 3. Ahora que está la ulti 3, sí vale la pena. Vale muchísimo la pena. Hace lo mismo que el chunchunmaru alma 6. Nos da mucha suerte, 40 de suerte, que eso es algo muy importante para los críticos. Pero aparte de eso, nos da 14% de ataque cuando usamos ataques normales. Y aparte de eso, nos da un 10% de ganancia de barra de Ultimate. Entonces, eso hace que Kazuma rote su Ultimate a cada rato. Y pueda tirar la Ultimate 3 a cada rato. Que lo que hace es que baja 3 barras de Speed al boss. Y ya está. Es una muy buen arma. Muy, pero muy buen arma. Voy a bajarla de cielo, creo. No, está bien ahí. Está bien ahí. Está bien ahí. Vamos al siguiente arma, que es el arma de Lía. El arma de Lía también es un muy buen arma. Muy, muy buen arma. Que aparte de darnos daño físico, en este caso, que sería un 8% de daño físico, nos da reducción de daño mágico. Es casi como el arma de cielo, pero para daño mágico, ¿no? Y para ataque físico. Lo vamos a dejar acá. Lo vamos a dejar acá. Y ya estaría. Es muy buen arma. Si quieres que tú Lía tanque, no se va a morir con este arma, la verdad. Es muy buen arma. Esto lo vamos a dejar por acá. La de Chris es mejor. La de Arugue al final. Incluso la de Arugue lo podemos... No, está bien la de Arugue. Vamos ya con el arma de Megumin. El arma por excelencia, si es que quieres hacer mucho daño. Con la ulti 1 y 2 de Megumin. Ya que, pues, con la afinidad 40, este arma se realza, por así decirlo. Pasas de hacer 23k de daño a hacer 27, 30k de daño con Megumin. Y ahora que Megumin se está llevando siempre en la arena. Se está llevando siempre, siempre en la arena. Pues, se ha vuelto mucho más útil de lo que antes era. Está muy bien. Está perfecto este arma. Y, pues, úsenla bien. Úsenla bien. Úsenla, suban a Megumin a full. La afinidad 40 para que vean su verdadero potencial. Vamos con el arma de Melisa. El arma de Melisa es meme. Y la vamos a dejar acá. No se usa este arma porque lo que hace es que nos da más ataque. Nos da 8% de base. Que eso se agradece. Pero nos da más ataque cuando, pues, el enemigo tiene un estado alterado. Que es neblina, parálisis o veneno. Y como no mete nada eso, Melisa. Y aunque lo tenga, nunca lo va a meter. Pues, eso nunca se va a activar. Por ende, el arma es mal. Y ya está. Vamos con el arma de Mía. Y el arma de Mía está bien. Pero como Mía no se utiliza. Pues, ya está. No tiene más sentido. La vamos a dejar acá. Es buena, es buena. La vamos a dejar en B ya. Porque hay una Mía que es buena. Que es la de pijamas y puede utilizarse todavía. La vamos a dejar en tier B. Es como el arma de Lía. Pero para defensa física. El arma de Lía nos da resistencia a daño mágico. Y el arma de Mía nos da resistencia a daño físico. Y ya está. Vamos con el arma de Mitsugot. Y el arma de Mitsugot sí es muy buena. Vamos a poner acá. Por debajo del arma de Chris. Está muy bien el arma de Mitsugot. Porque lo que hace es que nos da, pues, ataque. 9% de ataque. Y aparte de eso nos recuperamos vida cada vez que nos movemos. Por ende, nos hace un buen DPS. Y aparte de eso nos hace un buen tanque. Ya que se va curando por cada acción que hace el personaje. Muy buena arma. Y además que Mitsurugi se está empezando a usar casi siempre en un equipo físico. Está muy bien. Está muy bien el arma de Mitsugot. Al final vamos a ordenar esto. Que está quedando un poco raro. Pero bueno, ya lo ordenaré al final. Vamos con el arma de Rin. El arma de Rin está muy bien. Es el arma de Arue, pero para daño de viento, ¿no? Daño neutro y daño de viento nos da este arma. Está muy bien. La diferencia es que este arma nos da 3 de Speed. Que hace que Rin ataque más rápido. Y está. Está excelente. Está excelente el arma de Rin. Muy buen arma. Vamos con el arma por excelencia. El que sigue siendo top tier. Ahora se le sumó el arma de Kazuma. Porque es muy buena. Pero el arma de Whis es muy buena. Porque la convierte en un tanque por excelencia. Si se activa esa pasiva no se muere. No se muere nunca Whis. Jamás. Jamás se va a morir Whis. Y ya está. 10% de ataque. Y aparte de eso, ocasionalmente absorbe 60% del daño que recibe. 60% que es un multiplicador muy alto. Y pues lo convierte en puntos de salud. Una locura el arma de Whis. Vamos a ver con el más 6. Se va a ir más arriba incluso. Y ya está. Arma de Junjun igual que el arma de Arue. Y el arma de Rin. Y el arma de Comeko. El arma de Comeko que no se usa para nada. Está bien el arma. Pero pues no está tan bien el personaje. Por así decirlo. Y creo que ya estaríamos. Con todas las armas vamos a reubicarlas un poquito. Es que en el Tierra hay. Es que todas estas armas que ven aquí. En el Tierra son buenas. No las podría bajar. Son buenas todas. Son buenas todas. Un poquito ahí la de. La de Lía y la de Cielo. La de Cielo la podemos bajar la verdad un poco. Es un buen arma. Pero la podemos bajar un poco. La de Lía no. Porque Lía es un excelente personaje. La de Iris tampoco. Porque también es un excelente personaje. La de Mitsun nunca. No. Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así. Este vendría a ser el tier list de las armas únicas. Lo voy a poner eso. Sí en prioridad acá. Megumin primero. Gris segundo. Mitsui tercero. Cuarto. Rin quinto. Arue. Lo puedes dejar para el final. Arue la verdad. Porque Arue siempre se usa de cuarto. De quinto personaje. Por delante de Cielo. Junjun Iris. Lía. Arue. Y Cielo. Acua. Y todo esto acá al final. Ahora. Ya les dije. Si es que quieren que su Acua pegue al máximo. Pues tienen que subir el ulti de Acua. Si es que quieren que su Darnes pegue al máximo. Tienen que subir el ulti. El arma de Acua. Si es que quieren que su Darnes pegue al máximo. Tienen que subir el ulti de Darnes. El arma no es buena. Pero pues le da atributos al personaje. En este caso. Pues están en ese tier. Porque pues no le ayudan mucho al personaje. Por así decirlo. A su personaje más roto. Que en este caso van a ser los aventureros legendarios. Bueno. Eso vendría a ser todo por este video. Nos vemos en el siguiente. Espero que les guste. Bueno. Actualización de Tierlys. Nos vemos. Adiós. Cuídense. ¡Suscríbete al canal!